¡Suscríbete al canal! ...en la ciudad de Ceres, así que vamos a estar con esta información y con todos los detalles, por supuesto. Además, ya mirando a lo que va a ser el próximo fin de semana, con todo lo que esto implica, con muchas actividades en la ciudad, con el deporte, por supuesto, que siempre es protagonista aquí en Canal 20. Saludamos a nuestro equipo, saludamos a nuestro director Gustavo Quinteros, quien está haciendo la apuesta al aire. Dicho todo esto, ahora sí viene pidiendo pista y es por eso que le damos la bienvenida a Adrián Gustavo Tabela con los títulos del deporte. Muy buen mediodía para todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Canal 20 Noticias. Bienvenidos a este espacio de martes, ya segundo escalón de una semana que tendrá competencia importante, trascendente, decisiva. Ahora sí, porque se va a jugar mañana la última fecha de la ronda regular del torneo clausura de la Liga Regional Cerecina de Fútbol. Partidos que van a determinar el futuro de muchos de los clubes que son parte justamente de este calendario 12.024. En reserva, Atlético Ceres Unión tiene todavía un espacio por el cual competir y lo mismo que San Lorenzo Ambrosetti en la máxima categoría. Ambos son campeones del torneo de apertura. Significa que si son eliminados en el torneo del segundo 50% ya en cuarto de final o más adelante, tienen la chance de jugar finales por el absoluto un rato más tarde. Para muchos no hay mañana. De hecho ya Unión de Ercilia está al margen en la máxima categoría y en reserva. Será mañana su último partido frente a San Lorenzo de Tostado en ambas categorías. Ya tendrán que empezar en el calendario 12.025. Central local de Libertad de Villa Trinidad. Ambos ya clasificados, pero cada uno con su objetivo. El laurinegro debe ir un poco más arriba en la ronda regular y Libertad queriendo asegurar el 1 en la fase de clasificación. Y Atlético Ceres Unión se va a jugar el resto del año en la máxima categoría porque no logró clasificar en el torneo de apertura entre los ocho y está pendiendo de un hilo. Está en el octavo puesto, pero depende de sí mismo en el último partido que lo va a tener mañana siendo visitante en San Guillermo frente a Unión Cultural y Deportiva. Un ratito, algunos datos de lo que va a suceder justamente en la jornada de miércoles. 20 horas en la reserva, 22 horas en la primera división. En la semana vamos a charlar con Eduardo Bertolín, haciendo referencia al Full Contact. El Cerecino estuvo compartiendo en Paraguay con la delegación argentina, que en la sumatoria de puntos se quedó con este título internacional. Hablamos de las artes marciales y, por supuesto, en categoría hasta 67 kilos, Eduardo nos ha representado con una victoria. Tendrá mano a mano una exclusiva, por supuesto, con Canal 20 Ceres para que nos cuente detalles de esta hermosa experiencia en Asunción en los últimos días. Y ecos todavía de lo que ha dejado la fecha número 9 del torneo pre-federal de básquetbol, donde Atlético Ceres Unión se quedó con el Clásico, le ganó a Central 68 a 60. Vamos a escuchar a Marcelo Mirietti, el entrenador, que hace referencia a lo deportivo, pero a lo anímico, fundamentalmente, diciendo, no nos saca del cuarto puesto, no nos elimina la chance de jugar por el play-in, de hecho, tenemos que ganarnos ese derecho para meternos en semifinales, pero en lo psicológico nos vino realmente muy, pero muy bien esta victoria frente a Central Argentino Olímpico. Canal 20 Ceres, transitando otra semana, muy intensa, muy activa, ya de las últimas de este calendario 2024, donde hay espacios decisivos y determinantes en el cierre, justamente, de un nuevo año que ha sido muy, pero muy intenso. Hace más de 50 años que Ganaderos de Ceres es sinónimo de solidez y cumplimiento. Llevamos años de trabajo firme y sostenido junto al productor de Ceres, Tostado, San Cristóbal, La Guampita, Malbrán y Suardi. Formamos parte de Rosgan, primer mercado televisado del país. Sabemos de momentos difíciles y con los mismos valores de aquellos fundadores, le damos valor a la palabra. Llevamos más de 50 años defendiendo y cumpliendo con el productor. Ganaderos de Ceres, cumpliendo siempre. Los títulos de periódico El Informe, Jessica Mancilla con El Portal. FED perderá 5.000 millones de dólares con el presupuesto nacional 2025. Es por la eliminación de asignaciones específicas en el proyecto que presentó el gobierno. Los turistas gastaron 228.479 millones de pesos durante el fin de semana. El informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa resalta que hubo 1.4 millones de turistas, mientras que el gasto promedio alcanzó los 67.518 pesos por persona. Recortes de mi ley que se vienen. En la AFIP hay funcionarios que ganan hasta 32 millones de pesos. Esos sueldos devienen de un decreto que les da participación porcentual en las recaudaciones que obtiene el organismo a nivel nacional. Son varios los funcionarios con este beneficio. Agencia Oficial Lo Fiego, de Facundo Lo Fiego. Todos los sorteos. 5 y 6, Loto, Brinco, Tómbola Express. Los horarios de Agencia Lo Fiego. De 8 a 20.50 de Corrigo. Agencia Oficial Lo Fiego, de Facundo Lo Fiego. Hipólito Vieites, 136. Lo que ha dejado la Fiesta Nacional del Zapallo son contenidos que, por supuesto, hemos generado desde Canal 20 y que se suman a todo lo que hemos mostrado en el día de ayer. Ya estamos compartiendo imágenes de lo que fue el día domingo con una gran cantidad de espectáculos, con la presentación de bandas de la provincia de Santa Fe. Bandas Tributo, a Piojos, por ejemplo, estuvo cuarentena el día sábado. Ahí estamos viendo lo que fue el Food Tracks, que fue un éxito realmente porque se implementó en el playón de básquet del Club Central Argentino Olímpico. Fíjense la cantidad de gente que se había congregado el domingo a la tardecita. Esto era después del desfile dentro del salón social. Así que estamos compartiendo estas imágenes que hemos generado ese día domingo cuando ya estuvo un poquito más fresco. Ya lo comentábamos en el día de ayer lo que significó el calor y las presentaciones que eran al aire libre. La verdad es que la gente no las pudo disfrutar por el calor, por el sol y demás. Pero sí, esa es la hora de la tardecita y la noche donde la gente hizo una previa ahí en el Food Track que se desarrolló en el campo de básquet de afuera del club. Bueno, esta que fue una gran muestra rural y comercial que tuvo lugar este fin de semana con una amplia propuesta para recorrer los distintos stands y bueno, para charlar con cada uno de los propietarios de cada sector. Que bueno, fue realmente maravilloso. Lo que dicen los expositores es que han vendido muy bien. Ahí estamos compartiendo las imágenes de lo que pasaba en el salón de expositores donde estaban cada uno de los emprendedores herecinos y de todo el país que se dieron cita aquí en la fiesta donde la selvense Liz Matateloni fue la reina nacional del zapallo. Ayer ya estuvimos compartiendo algunas de estas imágenes. Esta joven de 16 años que representó la municipalidad de Selva que se consagró como la reina número 53 de la fiesta nacional. También fueron electas Tiara Cravero como embajadora, Ludmila Barberis de Colonia Aldao, segunda princesa, la cerecina Damaris López como primera princesa, Miss Elegancia fue la candidata Florencia Tognoli y Miss Elegancia Priscila Córdoba de Ambrosetti que representó a una firma de la ciudad de Ceres. Así que bueno, también se hizo extensivo en las redes sociales el saludo para la nueva reina. Y como lo mostrábamos en el día de ayer, lo estamos viendo también ahora, el gobernador Maximiliano Pujaro, junto a los ministros Bastía y Olivares, junto al senador Felipe Mikli y el diputado Marcelo González, visitaron la fiesta nacional del zapallo. Esto fue también en el marco del día sábado a la noche. Bueno, son las imágenes que nos quedan también de lo que significó esta gran fiesta con muchas imágenes que también tenemos nosotros en nuestro poder y que quisimos también darlas a conocer en este mediodía. ¡Gracias! 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 de Santa Fe, en momentos que nos deje siempre tirando para adelante. Por eso ustedes aquí nos miran trabajando siempre como un tipo de gobierno, aquí tenemos a un tipo de economía para los lugares, un tipo de gobierno para los lugares, pero al lado del Senado de la República, al lado del Instituto Provincial de Marcelo González, al lado del Presidente Alejandro de Muñoz, al lado de las instituciones interneñas, todo a todo, espada con espada, sintiendo que juntos vamos a la finalidad de la vida. Esperamos que pasen tres grandes noches, que se puedan aprender mucho, que puedan disfrutar, que en estos momentos difíciles, este tipo de fiestas, de reuniones, son unas pequeñas carencias a las manos de todos para que sean más felices y estar mejor. El próximo 26 y 27 de octubre, la novena fiesta de la confraternidad departamental llega a la pujante localidad de Ercilia, Departamento San Cristóbal, con una cartelera de excelente jerarquía. El sábado 26 de octubre, actuarán Juan Fuentes. Si me siento solo con mi voz, no descubro cómo sucedió. Monchito Merlo. Con mi cano y te esleña, el río suelo cruzado. Gacho Buenaventura. Tu mamá, si cada vez que vuelvo chupo, me dice, ¡qué bonito! Y la banda, ¡somos los piratas! El domingo 27, seguimos con Los Lirios. Lo mejor del cuarteto cordobés, con la presentación de ¡Qué locura! Porque había dos brazos en la mesa de noche, yo ni siquiera... Y con la estelar presentación de ¡Jorge Rojas! ¡Te esperamos! En el día de ayer se realizó la presentación de lo que será la novena fiesta de la confraternidad en la localidad de Ercilia, con la presencia del senador Felipe Miklik, el diputado Marcelo González, nuestra intendente Alejandra Dupuy y la presidente comunal de la localidad de Ercilia, Silvana Romero. Tenemos este compacto porque, bueno, cada uno dio su opinión acerca de lo que va a ser esta presentación. Tenemos imágenes que nosotros hemos realizado en el predio de la Rural, donde se va a desarrollar esta fiesta, no este próximo fin de semana, sino el otro que comenzará el día sábado con una expo dentro de lo que es el predio de la Sociedad Rural de Ercilia. Y aquí tenemos este compilado, entonces, ya para ir ambientándonos en lo que va a ser esta fiesta de la confraternidad en la ciudad de Ercilia. Recordé todo lo que hemos trabajado junto al equipo, junto a nuestra gente, a nuestras instituciones, para esperar. En este momento había sido la octava edición en Ceres y, bueno, hoy Ercilia sin duda debe estar viviendo lo mismo. Como Manchi, qué hermosa la canción, es el autor de esa canción que tiene cada, en cada letra le pone el sentimiento de lo que significan los distintos espacios, los distintos lugares de nuestro pueblo, de nuestro lugar. En primer lugar, un inmenso agradecimiento a Ale por abrirnos las puertas de este lugar, por dejarnos presentar aquí junto con el senador la fiesta. Y aparte agradecerle todo el acompañamiento, porque le he preguntado de todo, tanto a él como a Fernando Maletti también, que estuvo a cargo de la hermosa fiesta que fue el año pasado en Ceres, que brindaron todo su asesoramiento ante nuestras dudas, ¿no? Porque al ser nuestra primera vez, por ahí desconocemos, tenemos miedos, temores, entonces siempre estábamos ahí a los chicos también del equipo y, bueno, agradecer porque uno mira a Ceres con admiración y siempre quiere estar a tono de Ceres porque es la gran ciudad hermana mayor para nosotros, para Ercilia. Así que, y después agradecer fuertemente a lo que es Felipe habernos dado esta oportunidad como localidad. La verdad que, junto a Marcelo, habernos mirado como una posible sede de esta fiesta que la habíamos pedido, sí, eso es real, ya dos o tres veces le habíamos dicho cuando apenas llegamos a Ercilia como gestión. Era la musa querida a la fiesta de la confraternidad. Entendíamos que por ahí teníamos que prepararnos porque estamos hablando de que vamos en cantidad de gente, lo que se proyecta en base a otras experiencias, entendemos que vamos a cuadruplicar el pueblo en cantidad de gente. Entonces, hay una infraestructura urbana que hay que preparar, servicios, gastronomía, demandas, a lo cual era una gran tarea. Y en eso quiero agradecer, bueno, al equipo Manchi, Alejandro, Luis, bueno, gente colaboradora que del equipo que se pusieron la camiseta dijeron, vamos a hacer todo para que se haga acá porque queremos que se haga y que salga bien. Así que, no me sacaron el cuerpo, hace febrero que estamos trabajando para que esté todo bien porque al ser una comuna, por ahí la estructura que tiene el pueblo, en comuna también, no es el mismo que por ahí puede tener una ciudad, pero con tiempo, con mucha planificación, paulatino, de la mano de nuestros dos legisladores y otros aportes, la verdad que hemos podido darle forma a lo que vamos a celebrar dentro de dos fines de semana. Para nosotros es muy emocionante y nos lleva a un orgullo local también porque empezamos a ver que nuestras instituciones son capaces de llevarla adelante, pueden, todo el pueblo va a trabajar. Porque después de muchos años pareciera que la fiesta ha tomado, no pareciera, ha tomado otra tónica, de hecho, ya lo que al principio era muy nuestro, muy local, departamental, hoy trascendió las fronteras, hoy ya no es solamente del departamento, ya no es solamente de la provincia, sino ya se ha esparcido a nivel nacional esta fiesta. Y recordaba cuando el senador, en la primera edición, que me tocó como secretario de gobierno, organizar en San Cristóbal el 25 de mayo, y fue un 25 de mayo como fue aquel día histórico, amaneció horrible, con llovizna, una neblina intensa, que en verdad nos hizo a todos repensar qué va a pasar acá. Bueno, el sol apareció, porque siempre decimos que el senador cuando tiene que ser las tormentas, las corre a todas, pero bueno, esa también la corrió. Y a partir de ahí, en el cual todos teníamos un cierto temor, porque era un evento de una magnitud muy importante, año a año se fue superando. Se fue superando en calidad de artistas, se fue superando en instituciones, participantes, se fue superando en que cada uno iba y copiaba, y en esto también la demanda de todo la dirigencia departamental, de comentar los errores que habíamos tenido en la edición anterior, para mejorar en la que venía. Querida Silvana, gracias y felicitaciones, porque estabas demostrando junto con Manchi y con todo el equipo de la comuna de Ercilia, que por algo Ercilia ha cambiado, como ha cambiado, desde que está gestionando y administrando los negocios públicos de la comuna, Silvana, esos cambios que se ven en Ercilia todos los días, que mejoran la calidad de vida de los erciliense, también lo estamos viendo en el trabajo de preparación, como profesionales, de la organización, de la logística, de toda la planificación de una fiesta que realmente demanda mucho, pero mucho trabajo, mucho trabajo. Desde coordinar a los conjuntos, que esté todo correcto, a qué hora van a actuar, los conjuntos locales, todo el tema de la técnica, la preparación del predio. Yo fui la primera vez, el predio es hermoso, pero le faltaba mantenimiento. Yo quisiera que lo vean ahora, lo lindo que está. Falta una lluviecita, como en todo, que nos caiga otra lluvia y va a quedar hermoso. La inversión que le han hecho, realmente un lugar soñado y que la gente va a disfrutar, porque tiene toda argolera alrededor. Estos días que hacen mucho calor, ya a una cierta hora de la tarde ya hay sombra. Bueno, realmente para disfrutarlo en familia. Y sé que la gente nos va a volver a acompañar como las otras ocho ediciones. Así que, felicitaciones, Ivana, a vos y a todo el equipo. Decirles, el gobernador me tuvo este fin de semana, le dije acordate que tenemos la fiesta de la confraternidad. Y la semana que viene tenemos también la exposición de San Guillermo. Además, dice, todo lo que pueda voy a estar, pero quedate tranquilo que en la fiesta de la confraternidad no me la pierdo. Así que lo vamos a tener al gobernador. El domingo, posiblemente la vicegobernadora, el gobernador Pujaro, posiblemente la vicegobernadora Gisela Escaguia, o el domingo o el sábado también, más ministros del Poder Ejecutivo, más muchísimas autoridades, y todos los presidentes comunales, como también sponsors y demás que nos ayudan mucho, también muchos sponsors privados. Nuevos días y nuevos horarios para viajar desde Ceres a Córdoba con transporte morteros. Lunes y jueves, sale una de la mañana. Sábados, una y media. Chequea los horarios y compra tus pasajes online en www.transportemorteros.com.ar Seguridad, precio y la calidad de siempre. Los esperamos en el bus. En Canal 20 Ceres, el mediodía cobra vida. Y para los apasionados del deporte. El desarrollo más completo de la información deportiva local, porque le damos voz a todas las disciplinas deportivas. Todo en un solo lugar. De lunes a viernes, a las 12.30 del mediodía. El fútbol de la Liga Ceresina va a jugar mañana, el undécimo capítulo, la última fecha de la ronda regular. Ya tendremos un panorama mucho más profundo para ir recordando. Porque es cierto, el torneo se sigue diputando y no ha pasado tanto tiempo. Van a ser diez días los que transitaron después de la última fecha. En el medio, el torneo regional amateur. Este es el certamen federal que se desprende precisamente del Consejo Federal del Fútbol, de la Asociación del Fútbol Argentino, más precisamente. Donde participa Libertad de Villa Trinidad y Atlético de Tostado. Y el viceeleste debutó con victoria. Golió 3 a 0 el último día domingo al Ártico Quillá de Santa Fe. Dos goles de Rodrigo Puebla, el restante de Kevin Muñoz. Mientras que Atlético de Tostado rescató un punto importante de reconquista. Jugando de visitante ante Atlético y Tiro. La gran chance ahora en sus grupos, cada uno en sus zonas, de seguir sumando unidades. El verde va a ser local por primera vez este próximo fin de semana frente a Huracán de Vera. Y Libertad tendrá que salir por primera vez en este certamen. La presencia de los clubes herecinos que nos representan en este torneo federal lleva a que esta jornada se complete el miércoles, la undécima. Esto se ha resuelto el miércoles pasado, con criterio, me parece como un acuerdo y por lógica, entre todos los dirigentes presentes, a excepción de San Lorenzo de Tostado y Ferrodó de San Cristóbal, que la última jornada vaya en el mismo día y en el mismo horario. Para evitar suspicacias, ventajas deportivas, más allá que los espacios estén casi todos resueltos. Pero sí, uno puede ir un poco más arriba, otro un poco más abajo, se puede especular con el rival de turno. Bueno, detalles que, por supuesto, deben tratar de suprimirse a la hora del análisis o de la sospecha, entre comillas, a nivel deportivo. Siempre Libertad y Atlético Tostado van a jugar los días domingos. ¿Qué significa? Que a partir de la semana que viene, cuando comiencen a disputarse los cuartos de final, salvo que sean ellos los que tengan que enfrentarse en la liguilla, porque puede pasar, Libertad supuestamente puede llegar a quedar dos, y Atlético Tostado siete, pero tiene que haber una combinación grande de resultados, ellos van a postergar su partido para el día miércoles. Y si no es entre sí, van a postergar los partidos con sus respectivos rivales. O Atlético Ceres, si logra clasificar, o a Central, que le toque con alguno de los dos, el partido entre sí irá los días miércoles, no los días domingos. Por eso habrá que estar atento a esta programación, porque tiene prioridad cada fin de semana esta competencia federal. Decía yo recientemente, para algunos clubes, no hay mañana. Habrá que lograr la clasificación, tanto en reserva como en primera, porque se termina el año realmente. Solamente Atlético Ceres, el Sub-23, y Libertad, en primera división, San Lorenzo Ambrosetti, en primera división, que ganaron en sus respectivas categorías el torneo de apertura, tienen chances de no irles demasiado bien. En el Cláusura tienen la chance de definir el año en un par de finales, hablando del calendario 2024, con los ganadores de turno, justamente en este segundo 50%. En reserva, a las 20 horas de mañana, Atlético Ceres va a ser visitante de Unión San Guillermo. Ambos están dentro de la clasificación. Lógicamente, el Rojo, con la chance de volver a ser el 1, todavía perdió este espacio después de la derrota el viernes pasado jugando como local frente a Atlético Selva. 1 a 0, cayó, y el día domingo aprovecharon con sus respectivas victorias, Unión de Juventud ante Unión San Guillermo y San Lorenzo de Tostado ante su homónimo de Ambrosetti, volver a la primera ubicación. Hablamos siempre de categoría Sub-23. Y en primera división, Libertad, que goleó a Unión de Ercilia, aprovechó el empate de Unión Deportivo Rufo ante Atlético Tostado y volvió a la primera ubicación. Mañana, Libertad viene a jugarse ese puesto 1, queriendo sostenerlo. Lo peor que le puede pasar es que dar 2, el principal objetivo es querer ser 1, pero tampoco es determinante por esto de la ventaja deportiva que no existe, lamentablemente. Y ojalá que esto se revea por parte de los dirigentes en el calendario 2025, que aquel que termina más arriba en el torneo, mínimamente, cuando cruce con alguien que está más abajo, un cuarto, un quinto, un octavo, con dos empates o dos resultados similares, haga valer justamente lo mejor que hizo en la ronda de clasificación. Y Atlético Ceres, viaja a San Guillermo para jugarse el resto del año, ¿no? Eso sí, en primera división, el rojo, si no logra clasificar, va a quedar al margen justamente de este 2024. Atlético Ceres está dentro de los 8, no depende absolutamente de nadie, deberá empatar y si esto lo logra, de reojo, mirar qué pasa con San Lorenzo de Tostado, que va a ser visitante de Unión de Arcila. La derrota no, porque Unión-San Guillermo es un rival directo y automáticamente lo está marginando de la clasificación. Ya mañana, puntualmente, estaremos destacando cada uno de estos encuentros, que se van a disputar a la misma hora, tanto en reserva como en primera división para este torneo clausura de la Liga Regional Ceresina de Fútbol, que seguís por Canal 20 Ceres y, por supuesto, junto a la Red del Deporte. Comenzamos aquí, Agropecuario, el espacio radial joven que cuenta lo que realmente está pasando en todo el sector agropecuario nacional, cubriendo de punta a punta el país y teniendo a los mismos productores como protagonistas, comentarios y tendencias de todo el sector productivo rural de la Argentina. El lugar donde los productores le cuentan a todos los argentinos qué están haciendo y cómo están desarrollando producciones hechas en Argentina en diferentes regiones de nuestro país. Le robaron 13 toneladas de soja y pide más recursos para las patrullas rurales. Rompen la silobolsa y a pala lo suben a un vehículo. Esto lo dijo Gustavo Frederikin, directivo de Carvap y productor agropecuario en la localidad de Junín. Gustavo Frederik habló con los medios y contó que le robaron 13 toneladas de soja y está pidiendo más recursos para las patrullas rurales. Y cómo puede ser, sí, no debería ser, ¿no? En un país lógico no debería pasar estos avatares que tenemos de que guardamos nuestra producción vienen bastante maltrecha con una sequía del año pasado que es un fulminante. Este año tuvimos la suerte de que la cosecha fue mejor. Y bueno, hay ciertas cosas que no funcionan en este país como cosas que funcionan, pero bueno, en este caso cerca de la ruta, un lote que uno hace los hilos bolsas y por hoy es una modalidad bastante empleada como para poder cosechar y guardar la producción para ir vendiendo a la medida que uno va teniendo necesidades de nueva siembra, de nuevo financiamiento. Y bueno, yo justo no estaba en la taba de viaje y me mandaron un mensaje a mis empleados a seis de la mañana con este escenario que la verdad es que no lo esperaba, nunca me lo imaginé. Siempre uno sabe que son posibilidades que pueden pasar. Y bueno, sucedió y seguimos la denuncia, seguimos la discusión de la justicia, trabajamos. Lo positivo en este sentido es que hubo una rápida interacción, un trabajo en equipo entre fiscalía, municipio de Junín, que hoy por hoy construyó el sistema de cámaras que es importante para la prevención y la aclaración de delitos, es algo que vino hace poco tiempo y la verdad que ayuda mucho a crecer los delitos y patrulla rural. Y bueno, en principio, el viernes de la semana pasada habían dado con el dueño del camión y de que habían cometido el delito. Solo nos queda desearte un buen día de trabajo y de buenos negocios. Y que sepas que mañana, a la misma hora, te esperamos para escucharte, para hablar de lo que haces cada día y para que le cuentes a todo el país lo que realmente son nuestros productores argentinos. Acordate que programas radiales del campo puede haber muchos, pero que tengan a los productores y a sus orgullos como protagonista hay uno solo y es Agropecuario. Desde Buenos Aires para todo el país. ¡Gracias! Y el básquetbol fue otro de los hechos salientes del fin de semana. La referencia al torneo pre-federal. Este certamen que se juega bajo la órbita de la Confederación Argentina que tiene incidencia estadística en la Asociación Europea de Santa Fecino. Pero la gran expectativa pasa justamente por esta competencia a nivel país donde participan los mismos clubes que son parte de nuestra competencia doméstica. El clásico en manos de Atlético Ceres Unión 68-60 una victoria resonante. Lo vamos a escuchar a su técnico. No nos cambia nada en lo deportivo en lo estadístico tendremos que jugar play-in para asegurar un lugar en semifinales vamos a hacer locales de San Lorenzo de Tostado es a un solo partido esto es apenas se termine la ronda regular pero en lo anímico es realmente muy bueno Atlético Ceres Unión fue superior de principio al final ganó merecidamente el partido frente a Laurinegro y esto decía Marcelo Miretti su entrenador recordando que ya el viernes ya está anticipado y confirmado que en el fortín de la garra van a jugar el clásico San Lorenzo Atlético Tostado y hoy seguramente se estaría confirmando que en bandera Unión de Juventud va a jugar con Atlético Ceres Unión hablamos de la fecha 10 la última de la ronda regular donde Central tendrá jornada de descanso el Laurinegro ocupará el lugar 3 justamente en la ronda regular el entrenador rojo el día viernes mano a mano con Canal 20 Ceres imágenes exclusivas estadísticas y protagonistas esto decía respecto a la victoria ante el clásico rival la diferencia es que nosotros llevábamos tres partidos juntos y que como yo te dije era volver a armar un equipo todo de nuevo nosotros tenemos solamente dos jugadores de primera y Gashi tres que hoy Gashi no pudo estar y el resto son todos chicos del club y juntar a Juani que ahora lo volvemos a incorporar más seguido a Joaquín y a Rama en lo que queríamos hacer tanto atrás como adelante era química era entrenar 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 y bueno lo dijimos desde el primer momento que no íbamos a armar un equipo de un día para el otro y que íbamos a ir levantando a medida más allá que el torneo es corto a medida que vaya vaya sumando partidos íbamos a partir de los errores de esas derrotas dolorosas todo iba a ir mejorando no que íbamos a ganar pero que íbamos a ir mejorando y que íbamos a poder estar competitivos ya con el CAC nos dimos cuenta acá que podíamos estar mejor y bueno a medida que fuimos sumando muchas horas de trabajo juntos estamos jugando mejor estamos con más fluidez y bueno gracias a Dios para nosotros es una alegría muy grande la rotación permanente de Otázquez genera confianza al jugador que está siempre bien sí nosotros es que nosotros planeábamos eso lo único que no modificamos mucho pobre tanto a Juan como a Lea a Juan le damos un poquito de descanso porque tiene que trasladar Lea lo mismo bueno a Lea no lo podemos sacar porque no da mucha vía de gol pero son los dos que realmente abarcan muchos minutos muchos minutos en el campo el resto todo rota 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 porque son todos chicos y tenemos que intentar la idea desde el principio era siempre lograr eso de que cuando rotemos rotemos con intensidad pero al principio no salía obviamente no teníamos no teníamos rodaje y bueno nos fuimos acomodando cada uno va conociendo medianamente su rol dentro del equipo por donde pasa el juego y bueno como te dije no somos no éramos los peores porque sabíamos que teníamos que seguir trabajando con un equipo extremadamente joven pero bueno esto es una alegría que para nosotros como equipo nos viene muy bien Furriel y Teloni recientemente desde adentro hablaron de actitud de mucha intensidad de muchas ganas ¿notaste que rápidamente aprendió esa idea? que seguramente lo trataste en la previa no, no y aparte es como te dije antes a medida que empezamos a jugar mejor en el torneo toda la química empieza a cambiar cada uno sabe lo que tiene que hacer donde tiene que defender donde no y bueno los primeros cachetazos nos pusieron en el lugar de que había que ser humilde que cada cosa era importante para nosotros cada segundo tiro importante que teníamos que contener los uno contra uno que fallábamos mucho y bueno de a poquito fuimos fuimos generando eso y bueno hoy estamos competitivos en ese minuto que pedís cuando Central se pone dos arriba ¿de qué hablas? ¿de seguir sobre lo mismo trabajando o alguna cosita cambiaste? no cuando cuando pido el tiempo en ese tercer cuarto creo que el 61 59 o 59 o 57 que Central pasa un ratito arriba si no el tiempo era porque nosotros estábamos a ver al no tener un base natural siempre recargamos la lectura de juegos sobre todo perimetrales que les gusta producir eso está más que claro pero nosotros no podíamos perder en la idea de decir nosotros podemos atacar muy feo pero no nos pueden producir no podemos perder los uno contra uno no podemos perder los segundos tiros ataquemos no podemos equivocar pero atrás no podemos permitir las cosas que estábamos permitiendo entonces ellos lo acomodaron y los pusieron otra vez duro en la defensa del picanrol central y bueno pudimos llevarnos al juego tu próximo Onix Tracker Spin o S10 está muy cerca vení a RPM Chevrolet en Rafaela y llega a tu auto cero kilómetro en cuotas bajas en pesos y sin bancos ni financieras accede solo con tu DNI y retiras con mínima entrega tomamos usados de todas las marcas RPM Chevrolet solicita la visita de un asesor en tu domicilio llámanos al 3492 240 520 y sumate a Chevrolet RPM Chevrolet Find New Roads el pronóstico de clima para los próximos días en nuestra ciudad para mañana miércoles esperan temperaturas mínimas de 18 grados máximas de 30 durante todo el día el cielo estará algo nublado el jueves las mínimas pronosticadas son de 20 grados las máximas de 22 durante todo el día existe hasta un 70% de probabilidades de que tengamos tormentas fuertes el viernes el pronóstico indica temperaturas mínimas de 15 grados máximas de 28 el cielo estará mayormente nublado durante todo el día de turno hoy y hasta mañana a las 8 de la mañana Farmacia Giovannini Vicente Casares 345 esta semana la recolección de residuos de patio se realizará en la sección 3 Barrio América Barrio Unión Barrio Belgrano Sur Barrio Primera Junta Barrio España Barrio San Vicente muy bien hasta aquí hemos llegado esto fue 20 noticias en 30 minutos gracias a Colage Multimarcas que me asiste gracias a Ojana y a Lucila Espíndola Adrián Gustavo Tabela con la información deportiva Jessica Mancilla Facundo Gorocito nuestro equipo de trabajo y nuestro director Gustavo Quinteros quien ya nos deja con este clip en vivo para cerrar este mediodía a todos ustedes gracias por acompañarnos chau gracias a todos y nos vemos en el próximo